Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de productos Dermanat, rutina facial, de cuidado facial más bien. No voy a hacer mi rutina en este video, se las quedo debiendo para otro para que ustedes vean exactamente cómo aplico los productos y todo. Solamente quiero contarles acerca de estos productos de Dermanat que compré hace unos meses, el 22 de abril del 2019. Por si vas a ver esto 10 años después, no me vayas a criticar el tema. Compré un kit que traía, si mal no estoy, 3, es como un kit nocturno, 3 productos y aparte compré el agua mist, no sé qué, ya les voy a mostrar. Ellos lo mandaron en esta cajita y uno ve la cajita y dice esto tan chiquito, pero mentira, ahí caben todos los productos. Entonces esto fue lo que yo me compré. Esos tres los compré en combo y este lo compré por separado. Los del combo, a ver, les voy a dejar el link de cuánto cuesta para que lo vean y todo en la caja de información porque ya no me acuerdo, estamos en julio, terminando julio y ya no me acuerdo bien. Sé que gasté en total 121 mil pesos, si mal no estoy, pero bueno, no me acuerdo exactamente cuánto valen estos tres en ese combo. Ok, estos tres son vitamina C, el reparador nocturno que es un serum y este que es un concentrado de ácido hialurónico que es para contorno de ojos, antiedad, hidratante, bolsas, ojeras. Este es para aplicar en la mano y distribuir por todo el rostro y este es serum vitamina C y dicen que es antiarrugas. Ok, este NIST es un líquido, es un agua facial hidratante, así como nos ponemos el agua de rosas. Ok, ya lo saqué de la caja, es este. Es bastante grande, digamos para lo que yo esperaba, yo esperaba un frasco como así, chiquitito. Este no se ha acabado, queda la mitad del frasco todavía, son 120 ml y quiero empezar por este. Este es el de poner a cualquier hora del día. Este te lo puedes poner, lo mueves, tan, 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 y te lo pones encima del maquillaje, antes del maquillaje, antes de las cremas, al salir de la ducha, en la noche, después de la limpieza facial, a la hora que tú quieras, no hay ningún problema. Ok, este tiene extractos naturales de rosas, amamelis, aloe vera, pepino y caléndula. Refresca e hidrata. Es chévere, porque refresca e hidrata. Aquí voy yo, mi nariz. Tiene un olor que no me gusta. El olor no me gusta, no es una cosa exagerada, no, no, no. Lo que pasa es que yo soy más como del aroma a amamelis, a agua de rosas, un poco más tranqui. Este, si bien tiene rosas, creo que lo que lo lleva a ese olorcito un poquito fuerte para mi gusto es la caléndula. Pero, cuando me lo he puesto en piel, se siente chévere. Y sobre el maquillaje, miren, no afecta nada. No afecta, no te, no que uno diga, no cuartea la base, nada. Nada, nada. Normalito, completamente chévere. Para refrescar, siento que a veces nosotras estamos en momentos del día donde definitivamente pasan cosas extrañas y se nos sube la tensión. No estoy hablando de menopausia, no estoy llegando a esos términos y a esos puntos, pero siento que también serviría para estas mujeres que están entrando en la etapa menopáusica. A mí me gusta mucho el agua de rosas, como les dije, el amamelis, y cuando estoy estresada o cuando estoy así como acelerada, suelo regarme agua de rosas por el rostro y el solo olor me hace como una aromaterapia, no sé, pero me calma un poco. Bueno, pienso que para muchas personas el refrescarse con esta agua puede ser calmante, puede ser favorable para varias cositas que las cosas que le pasan a uno en el día. Ok, básicamente dice que la aplicación es con los ojos cerrados, rociar generosamente sobre la piel y el rostro, también puede ser aplicado sobre un algodón, o sea, un algodón para que luego lo restregues por toda la piel. Dice, aplícalo de forma diaria, después de la limpieza como impulso extra de hidratación. Úsalo como una etapa de acabado después de aplicar el maquillaje para sellar la hidratación. Úsalo en cualquier momento del día para refrescar y revitalizar la piel. Genial, ¿no? Ok, me gusta, me encanta, es hecho por laboratorio Dermanat, y me gusta, aunque el olor no me gusta, ¿saben qué hago yo? Bueno, tomo aire antes de ponerlo. Tomo aire, lo riego y ahí sí respiro. Después de que se ha bajado como todo el aroma, respiro. Y bien, me va súper bien con él. Creo que lo volvería a comprar, no tengo ningún problema. Ok, la vitamina C es un serum blanco, ya se terminó, el frasco está completamente vacío. Pues nada, dice que es un serum antiarrugas, y aquí hay un problema, no con el producto, sino con lo que queremos ver, ¿no? Cuando yo compré estos productos, tenía una prisa por ver si quitaba una línea, si quitaba dos, si me disminuía acá, si... Pero empecé, o sea, después de pedirlos y después de que empecé a aplicármelos, empecé a darme cuenta que esto no es la solución a ningún mal. Los serums o los aceites naturales también son como progresivos. Entonces, no puedo pedirle peras al olmo, ¿sí? No puedo pretender que el serum vitamina C de la noche a la mañana me ponga la piel, pero mejor dicho, y me estire porque me quito de la arruga. No. Y yo pensaba que podía ser así. Pues después de investigar me di cuenta que no. ¿Qué les voy a decir? Hidrata muchísimo. No la pude... O sea, la usé pocas veces de día. No la pude usar... Así como muchas chicas la usan de día. La usaba de noche, eso sí, en cara, cuello y pecho. Y me parecía fantástica. ¿Por qué no la pude usar de día? Mi piel es mixta. Mixta, tirando a grasa. Entonces, la zona T se me volvía una manteca completa. Esto era pegajoso todo el día. Y a mí no me gusta el tema pegajoso. Tampoco quiero la piel mate. Pero me basta con la hidratación que mis cremas me dan. Entonces, ya ponerle vitamina C a si fuera solo una gotica ya era demasiado para mi piel. El maquillaje no me duraba. Entonces, creo que si tú tienes piel grasa o mixta, tirando a grasa, te lo recomendaría, pero para usar en la noche. Si es bueno, proporciona hidratación. Estaba súper bueno. Es un gotero. El líquido es blanco. Es como una leche. No me acuerdo. No huele a nada. No huele a nada. A nada. A nada huele. Y bueno, nada. Para la rutina nocturna, perfecto. Para la diurna, yo no pude tanto. Ok. Este es el de los ojos. El de contorno de ojos. Este no se me ha terminado. Lo uso todos los días, sagradamente, en la mañana y en la noche. No se me ha terminado. Es lindo el frasquito, miren. O sea, es más gruesito. Es más gordito. Yo pensaba que también iba a ser gotero. Pero no. Básicamente, es un concentrado de ácido hialurónico con aceite de aguacate, aceite de argán y cafeína. Es antiedad, es hidratante y es para bolsas, que son las bolsitas que se hacen acá gorditas. Y ojeras, que es esa mancha que yo tengo acá. Listo. Que de pronto, no sé si la ven muy marcada ahí. Pero pues para tratar todo eso. Dice que se usa para el día y la noche. Se puede usar para los dos usos. Y que se aplica con suaves toques. Tan, 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 tan. Yo lo aplico en el párpado superior, en la ceja y en esta parte de acá. Esa es la zona donde yo lo aplico. Después en el video que les digo que voy a hacer de cómo hago mi rutina facial diurna y nocturna, les voy a mostrar cómo lo aplico. Me ha ido súper bien. No me ha irritado nada. Es una crema bastante suave. No huele a nada. Entonces la pongo acá. Pongo una gota. Tan, tan, tan. Y empiezo a esparcirlo. Y luego doy toquecitos. Básicamente es eso. Como les digo, perfecto. No me ha pasado nada malo. Vuelvo a lo mismo que dije con la vitamina C. No les puedo decir que me quitó una línea de expresión. Porque realmente son cosas naturales. Son cosas muy, muy naturales. Entonces hay que ver con el tiempo. ¿No? Pero pues es importante que así uno no vea los resultados inmediatos. Se cuide la piel y se vaya previniendo todo ese envejecimiento prematuro. Sobre todo para quienes usamos maquillaje. Las personas que usamos maquillaje, que estamos continuamente maquilladas, base, polvo, corrector, luces y todo eso. Por más de que nos pongamos protector solar, es importante usar productos que nos nutran la piel, que nos hidraten y nos prevengan. Porque las bases, los polvos y todo el maquillaje lo que hace es deshidratar la piel, secar la piel en velocidades alarmantes. Este es el reparador nocturno, es un serum, básicamente lo pones en toda la piel. Viene con aceites esenciales y vitamina E. Tiene aceite de germen de trigo, girasol, semilla de uva, jojoba, oliva, sándalo, romero, onagra, lavanda y rosa mosqueta. Ahora, si usted quiere más, que le piquen caña. Cuando estaba viendo qué productos comprar, vi que en la página de Instagram de Dermanat, varias chicas decían que el olor de esto era súper fuerte. Y yo dije, Dios mío, con todos esos ingredientes que tiene, ¿a qué olerá? ¿Qué tal yo me acueste? Yo tengo nariz como de sabueso. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué tal que yo no pueda dormir? Pierdo la plata. Bueno, pero no es tan caro. Bueno, ¿pero qué hago? Bueno, nada, intentémoslo. ¿Sí o qué? Listo. También tiene vitamina E. Y quisiera ponérmelo de día, de noche, al mediodía, por la mañana, al medio, mañana, a media tarde. No sé, el aroma es exquisito, exquisito. Es un aroma como herbal, como eucalipto, o una cosa así, para que me lo entiendan. Así es de fuerte, como un eucalipto. Para mí es espectacular. Es un aceite, como un poco amarillo, transparente amarillo, no sé, pero huele exquisito y este lo voy a seguir comprando. Solito lo voy a seguir comprando, pero el aroma es como lo mismo que los mist, o las aguas que uno se pone, que como que relajan. ¿Ven? ¡Qué delicia! Me queda todavía, miren que, 30 ml. Lo compré, les dije, en abril, a mayo, a junio y a julio. Y lo uso todos los días. Llevo tres meses con esto. Me pongo una, dos, tres gotas y las distribuyo por todo el rostro. Por cuello y el escote, ¿sí? El escote es muy importante. No sé si ustedes lo tengan en cuenta, chicas, pero... Y chicos, si me está viendo algún hombre, hidratar el cuello y el escote también es importante para ti. Ok, dice, una aplicación regular de este producto provoca una notable mejoría en el aspecto de la piel. Fórmula libre de parabenos. Ellos ni testean en animales ni tienen parabenos y tienen ya en sus productos el sello de que no testean en animales. Aquí dice que regenera y repara la piel de las agresiones externas diarias durante la noche. Hidrata y nutre la piel profundamente, dejando la piel suave y luminosa. A ver, quiero decir algo importante. Si bien yo no vi en estos productos que me quitara las líneas de expresión que tengo acá, esas que se ven ahí, pues obviamente no me las iba a borrar porque es que esto viene con los años, viene con el ojito ya, ¿sí? Esta linecita ya viene con el pliegue, el ojo, ¿sí? Es como absurdo querer borrar cosas que ya están ahí como que son naturales de la piel. Afortunadamente todavía no tengo las arrugas que se van a hacer en unos años. En unos años. Mentira, a mí no me preocupa si me voy a arrugar, no me preocupa eso. Pero si bien no las tengo, sí vi que con esta rutina vi un cambio en mi piel. La vi más hidratada, la vi más luminosa, me gustó bastante, bastante, bastante. En este momento yo voy a seguir usándolos hasta que se terminen, pero ya compré una línea que es un poquito más fuerte, que es extranjera, de Ordinary, se llama la marca. Y más adelante les voy a contar sobre ellos, sobre todo cuando ya lleve un buen tiempo y pueda con fotos probar un poco lo que ha pasado con la piel, ¿sí? Porque con ellos sí quiero como ir más, ser más, de pronto más meticulosa en la reseña. Por ahora quiero decir que con los productos de Dermanat, me fue súper bien hasta el momento. O sea, a mí la piel no se me irritó, no me pasó nada del otro mundo, no fue que las rojeces, me quemó la piel, me ardió, no, nada. Así que por ese motivo, pues los recomiendo, a mí me los recomendó Gmail, Gmail también les voy a dejar el link al canal de ella, en la cajita de información, Gmail también los usa. De pronto ella usa algunos que yo no uso, compró otros, compró mascarilla de arcilla y de carbón activado y otras cosas que de pronto para ustedes también les puede servir ver su reseña. Y ella me los recomendó y dije yo, bueno, ok, listo, porque ella tiene más o menos su edad, se acerca un poquito a la mía. No es tan mayor como yo, pero sí, se acerca más que otras chicas que yo vi, que eran más como de 20, 24, 25 y yo decía como 24, 25 todavía está lejos de lo que yo necesito. Y no sé si me entiendan, creo que las de 40, las de 35 me van a entender. Yo quiero ver el testimonio de una persona que se acerque, que esté dentro de los 30, me entienden, que se acerque más hacia los 35. Y por eso fue como más favorable ver la reseña de Gmail y decir, sabes que sí, sí, si a ella le sirvió, puede ser que a mí también me sirva. Y porque, sobre todo, porque fue la única mujer que vi que tiene la piel mixta como la mía, bueno, que más o menos tenía como las mismas características. Y pues bueno, esa fue la reseña de Dermanat. Que si los recomiendo, sí, los recomiendo, sobre todo si tú estás entre los 20 y los 30 años, te los recomiendo. Es una linda línea económica dentro de lo que cabe, económica para empezar, para empezar con el cuidado de la piel. Ahora, si tú estás de los 40 en adelante, sí te recomendaría de pronto usarlos. Pero, buscar la forma de conseguir una marca un poquito más, que trabaje más a fondo con la piel. Sí, de pronto un poquito más fuerte. Creo que este video ya está muy largo. Después les voy a hacer el videíto de mi rutina facial diurna y nocturna. Cuídense mucho, recuerden que no solamente hay que cuidar esta fachada, esta piel hermosa que Dios nos dio, sino también hay que cuidar el corazón y la mente. Así que, démonos mucho amor a nosotras mismas. Si tú eres un varón también, quédate mucho, siente admiración por lo que eres tú, por tu esencia. Y si tú eres mujer, no te des tan duro, ¿me entiendes? Ni siquiera te animes a criticarte de esa manera tan fea como a veces uno ve. Estoy gorda, estoy manchada, brotada, estoy a pelo. Pero ámate un poquito más, ámate un poquito más, mira que de lo que sale de tu boca se llena tu mente, tus oídos, tu corazón. Y tú no quieres autodestruirte, así como no quieres que otros te destruyan. Entonces, aferrate un poquito más a amarte, a buscar en tu interior, a buscar a tu creador, a pedir paz, a recibir paz. Deja que esa paz entre y bueno, creo que todas tenemos que trabajar con eso. Empezando por mí, todo lo que yo les digo es porque yo estoy segura que yo también tengo que trabajar en todo eso. No porque hoy me sienta segura, es porque ya estoy segura toda mi vida. No, siempre tropezamos, siempre tenemos seguridades, pero también tenemos un poquito de debilidades. Y entre todas debemos empujarnos la una a la otra para que todas esas debilidades se conviertan en fortalezas y podamos entre nosotras mismas decir, oye, estoy linda. Oye, que linda amanecí hoy. Oye, que linda tengo esta sonrisa. Oye, el Señor se dio el lujo de mandarme estos ojazos. Besos y abrazos para todas ustedes. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y recuerden revisar la cajita de información. Denle like y suscríbanse. Chao.